Y hola que tal amigos youtube es eligator chicos chicos lo que seria review de un mod llamado halloween mod Y bueno chicos este mod nos agrega este de candelauros creo que se llaman asi Y nos agrega pues tambien una calabaza que pues podemos tener como mascota y una pues que nos va a atacar no Asi que bueno voy a agregarme esas cosas que pues nos señala este mod Y pues tambien por aqui voy a añadirme pues los candelauros o como que se llaman a ver me añado esto Perfecto esto y esto ya esta Y bueno aqui pues en el inventario tengo pues todo lo que nos señala este mod Y bueno por aqui vamos a poner al se puede decir que a la calabaza pero la calabaza que todavia no es domesticada Asi que pues si le pegamos pues nos va a atacar no Asi que deje de matarla y al matarla chicos pues nos va a dar estos lingotitos o el spucky wats Que nos va a servir pues para poder hacer este de candelauros no Asi que bueno chicos ahora voy a poner al este de A la calabaza mascota que no nos va a hacer nada miren como pueden ver esta muy muy bonita Y bueno y por aqui chicos vamos a poner al candy bowl Que es como algo para adornar y pues tambien por aqui lo que seria las candelas o candelauros Pues nos van a servir pues tambien para adornar no Y tambien podemos poner esto arriba de aqui y pues al poner esto arriba de Digamos si ponemos esto y pongo aqui algo arriba Pues nos va a aparecer cualquier mod Asi como pueden ver aqui tenemos una araña Y tambien podemos si puede decir que podemos invocar a cualquier cosa Al poner este de un candelauros arriba de un candy bowl Asi que miren ahi esta una calavera encima de un cerdo Osea algo raro pero ahi esta Aqui tambien podemos saber No aparecio nada Y aqui aparecio Y a ver Y aqui aparecio solamente una araña Asi que bueno chicos Esperen que les haya gustado Eso seria todo Y nos vemos hasta la proxima Bye Bye